Cumbia 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 Por haberme amado, por haberme brindado tu amor a tu ternura, tus besos Gracias, en tus brazos tuviste a quien lo quisiste Yo solo fui un juego, ya ves lo que has hecho conmigo Mientes, si dices que lo sientes, que no fue tu culpa me acostumbrar a tus besos Quiero que no nos sientas penas y la golondrina Llorando en su nido no grina, ay no Esta no era la forma de decir que no me amas Y dejarme llorando solito Quien tengas, sientas suerte yo le grito a mi cielo El camino está mojado, me caes Esta no era la forma de decir que no me amas Y dejarme llorando solito Quien tengas, sientas suerte yo le grito a mi cielo El camino está mojado, me caes Gracias mi amor por haberme brindado tu celo Escucha, es el grupo guinda de Argentina Celos, que amargan mi vida Celos, cuando alguien te mira La duda que tengo en mi pecho Es fina que hiere mi alma La duda que tengo en mi pecho Es fina que hiere mi alma En sueños te veo, en brazos te hondo Y cuando despierto quisiera morir En sueños te veo, en brazos te hondo Y cuando despierto quisiera morir En sueños te veo, en brazos te hondo Y cuando despierto quisiera morir En sueños te hondo, en sueños te hondo Y cuando despierto quisiera morir Moira suerte ¡Loabas por tu tipo! Buena con tu tib 네가 Sabor ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Es el grupo guinda! ¡Ay, qué buena! ¡A mover el popito! ¡Para el norte de Argentina! ¡Con amor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévelo con sabor! Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás ¡Y todos a bailar! ¡Linda! ¡Es el nuevo ritmo! ¡Rico! Así da Un sabor Así da Un sabor Mujer Un sabor Sí, 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 sí Mujer Te amo Que no puedo, no puedo estar sin ti Y el pensamiento Me dice lo que siento sin tu amor Mujer 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 Si me dices que me quieres, ¿cómo? Te aseguro que me vuelvo loco Mujer 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 Quiereme como te quiero a ti Amame como te amo a ti Mujer Y seguimos Mujer Mujer ¿Quién quiere tu amor Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha robado mis besos Mujer 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 Mujer